seguro que ya conoces lo bien que suena el blues acústico y que una de sus bases esenciales es mantener un ritmo estable pero una vez que ya controlas el ritmo básico que más cosas se pueden hacer en este vídeo te voy a ayudar a pasar de tocar ese ritmo básico y sencillo a tocar un ritmo mucho más elaborado en este ritmo en mi mayor lo que estoy haciendo es en lugar de tocar un bajo constante en una cuerda lo estoy alternando en las dos cuerdas superiores de esta manera y sobre esta base alternada en dos cuerdas voy construyendo todo el blues que retiene un carácter mucho más dinámico porque hay mucho más movimiento y eso también hace que pueda tocar más acordes estos ritmos de blues acústico que son algo más avanzados funcionan muy bien cuando ya tienes una base sólida del estilo por eso te recomiendo nuestro curso de blues acústico si lo que quieres es conocer sus técnicas y sus recursos de la mejor manera posible este otro estilo es completamente diferente y mezcla varias cosas la primera sería tocar riff con un sonido que sea bastante agresivo en las cuerdas superiores es bueno incluso a veces pegar un petardazo en la sexta cuerda en este plan para marcar el ritmo bien fuerte y bien agresivo y luego sobre ese ritmo hacemos rasgueos de un solo dedo en plan pinceladas que van marcando un poco el groove sobre ese bajo tan fuerte que ya estaba establecido este estilo de ritmo con riff puede ser perfecto para hacer breaks para hacer pequeñas paradas y utilizarlas para tocar en ese momento pequeños solos con algunos links o si queremos puede ser el momento perfecto para cantar pero si no cantamos podemos utilizar alguna frase como ésta y utilizarla en un break después de este ritmo no 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 ¡Gracias por ver! El otro es un ritmo boogie clásico, en este caso en sol mayor, y que a nosotros nos suena como a un rock and roll de toda la vida. Y seguramente que lo que más lo define es esta línea de bajo. Esta línea tan marcada que recuerda lo que tocaría un contrabajo en un rock and roll clásico, se tiene que tocar y mantener estable, mientras que al mismo tiempo tocamos algunas de las notas del acorde de sol mayor. Y luego cuando la progresión se mueve al siguiente acorde, que es un do mayor, tenemos que replicar esa línea de bajo que habíamos hecho en el sol, pero ahora llevándola al do mayor. Con este vídeo yo creo que ya tenemos algo más de material para practicar y mejorar nuestro blues y no estar siempre tocando un blues en mi y tocando el bajo constante solo en la sexta cuerda. Y si quieres aprender más sobre las bases del estilo, te recomiendo que vayas a nuestra web y veas nuestro curso de blues acústico que puede serte de mucha ayuda. Nos vemos en el próximo vídeo.